Vidriera de bodegas en huéspedes.ar Presta atención, porque estos son los recomendados de la Vidriera de bodegas de Revistas Buenavides. Un vino acaramelado. A poco más de 10 años de su llegada al mercado, Finca Las Moras amplió el porfolio de su dignidad Dada con Dada Caramel, un blend de Syrah, Bonarda, Tempranillo y Merlot. De color rojo intenso, con sutiles notas dulces y acarameladas, como las de la creme brûlée. Este es el resultado de un leve contacto con el roberto francés de su tostado suave, ideal para acompañar quesos blandos, platos agridulces y postres suaves. El nuevo ícono de bodega Kayken. Elaborado y pensado por Aurelio Montes, Boulber es un blend proveniente de un sector muy especial de la finca propia ubicada en los Chacalles, en el Valle de Ucomendocino. Se trata de un blend de Malbec, Cabernet Franc y Petit Verdot, que justamente nació con la idea de rendirle un homenaje especial a la finca que da vida a esta etiqueta. Un vino único de partidas limitadas que se convierte en la gran apuesta de bodega Kayken a los ultra alta gama. Productores Amigos en la Malbequería. Llega a la Malbequería la sexta edición de la feria Productores Amigos. La cita será el jueves 7 de noviembre y serán la oportunidad para conocer proyectos de Mendoza, Jujuy, San Juan y los Valles Calchaquíes. Del evento participarán enólogos y propietarios de cada uno de los proyectos. Será más de 75 etiquetas de bodega boutique, en un encuentro que además contará con la gastronomía de esta típica esquina de Palermo y música en vivo. Las entradas ya están disponibles a través del sitio www.eventride.com. En el recomendado de Revista Wispé, te proponemos degustar Reserva de Familia Yardonet Pinot Noir de la Bodega Alfredo Roca. Este blend conjuga estas cepas de una manera extraordinaria. A la vista lo vas a notar con un color dorado brillante con tonos verdosos. En nariz vas a notar aroma a manzanas verdes, notas de vainilla y nuez. Delicado y elegante, puede acompañar cualquier comida, pero le quedan muy bien las pastas con salsa base de crema, mariscos y pescados.